No existe regulación que inicie la instalación del cementerio en las proximidades de los corpos de aguas superficiales, pese al riesgo de la contaminación que representan para los lagos, ríos y arroyos y lagunas, señaló Isabel Irrade, investigadora del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana. Ello ante la supuesta autorización que habría dado el edil de Cuitseo para contribuir a un camposanto cerca del lago. La banda juvenil de Tiríndaro y el ensamble de cuerdas y canto de Zamora y la orquesta infantil de Cherán se reunieron en el concierto para deleitar a su interpretación musical en la comunidad de Nurio, que ha iniciado su proceso de formación de una orquesta sinfónica infantil y juvenil. Pese a que el lago de Siragüen es el mejor conservado de Michoacán, los procesos de degradación de los materiales y productos que son vertidos ahí han ocasionado la pérdida de la flora sudoacuática, la falta de transparencia en el agua y la disminución de la biodiversidad, por lo que es urgente la implementación de mecanismos de supervisión y solución a fin de que no se conviertan en irreversibles modificaciones implementadas en el lago. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo llevará a cabo el monitoreo permanente de los cuatro lagos con que cuenta Michoacán a fin de establecer parámetros que permitan la evaluación de su evolución y tomar medidas preventivas y correctivas, dispondrá de presupuesto propio de la Coordinación de Investigación Científica. Con el propósito de rescatar la música purépecha, combatir la delincuencia y reforzar los valores sociales en los niños y jóvenes, es formar la Orquesta Sinfónica Comunitaria de Nurio, Michoacán, al menos 300 músicos de todas las edades están inscritos en las clases que son impartidas todos los días de las 16 a las 19 horas. A fin de contribuir en la conservación de los cuerpos de agua superficiales de Michoacán, estudiantes nicolaitas proponen la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en las proximidades de los lagos, la intervención de los tres niveles de gobierno para evitar que los mandos acuíferos sean utilizados como vertederos de desechos urbanos e industriales. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes 5 de agosto de Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y máximas de 26 grados, con probabilidades de lluvias por la tarde-noche. La tormenta tropical en Riet se ubica en el Océano Pacífico, alejado de las costas mexicanas, se prevé que en las próximas 48 horas podría convertirse en huracán.